Música Yo aquí vivo con Jesucristo nada más, solita. Todo esto es hecho mío yo, todo esto es sembrar chopo, todo lo que yo hago yo sola. Ahí hice la primera cosa, ya no se veía la hoja sino era el ají. Ajá, la hierba buena sirve para los pelaitos cuando tienen la lombriz. Y la hierba santa igualmente. Y es sensible para uno ser aromática. Y la sábila sirve para varias cosas. Y que sirve para el colo, la sábila, uno la licua así con panela y se la toma. Y para el cabello, el orégano para la comida. Que sigan adelante y guarden así como yo hago. Usted sabe que yo soy una mujer, una señora ya sola y mire cómo tengo todo esto. Ah, bueno. Un aplauso para la niña. Un aplauso para la niña.